Fue el 2 de enero de 1492 cuando los reyes católicos, con la toma de Granada, lograron acabar con el último reduto árabe en la península ibérica. Los musulmanes, que lograron dominarla durante siete siglos, vieron como su reino llegaba a su fin con la reconquista cristiana. Este gran día de la historia de España, del que hoy se cumplen 528 años y es celebrado por miles de granadinos, provoca la indignación de la izquierda andaluza. Que siguen defendiendo que la toma de Granada fue un genocidio por parte de los cristianos contra los musulmanes. Contenido protegido por derechos de autor de altavoz de sucesos. En las redes sociales, coincidiendo con la fiesta que hoy se celebrará en Granada, aunque de una manera mucho más discreta a lo habitual por el COVID-19. Son muchos los andaluces de izquierdas que defienden que hoy no hay nada que celebrar. El 2 de enero de 1492 los reyes caóticos terminaron con al andaluz. Supuso el fin de la diversidad cultural y religiosa, la tolerancia. Con la toma de Granada la corona apagó la luz en la península hasta hoy. No a la toma de Granada los andaluces no celebran los genocidios. Independencia, dicen en Twitter. Hoy que se celebra la mierda esa de la toma de Granada recuerden que no se puede reconquistar algo que nunca fue tuyo. Beban mucha agua y no sean unos fachas nostálgicos de un pasado inexistente, siguieron diciendo atacando la historia de España.